Y es que no encuentro palabras para describirte No se ni que decirte y un favor quiero pedirte Yo quiero pedirte que me des una oportunidad Quiero pasar contigo lo que es una eternidad Es que en toda la humanidad tu hay mujer que se te compare Si estas conmigo yo haré que nada nos separe Porque tu eres el sol que ilumina todos los mares Por ti yo me voy a la guerra así como el dios Ares A todos los lugares donde vayas yo te sigo Yo quiero estar contigo estoy harto de ser tu amigo Hoy yo te lo digo si quieres andar conmigo Piénsalo si no quieres sabes que a nada te obligo Aún no lo consigo pero sigo aquí en la lucha Que otro no me vaya a ganar tengo que ponerme trucha Por ti yo dejo todo mi paño y mi cachucha Pon atención a lo que yo te digo escucha Amor 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 Con todo el alma te amaré De mi siempre tendrás lo que no pudo darte alguien más De mi siempre tendrás lo que no pudo darte alguien más Eres un deseo concedido por una estrella fugaz Te extraño si no estas yo me muero si tu te vas Y es que me vuelve loco las sonrisas que me das Pases lo que encuentro estás hasta en mi pensamiento De veras no te miento porque esto es lo que siento Más allá de un sentimiento se me quita lo violento Estar contigo día y noche y que el tiempo pase lento Estoy atento y en este momento aplico mi talento Para estar junto a ti pero tal como si fuera un cuento De hadas me amada reconstruyes mi vida acabada Eres la mujer soñada por ti yo sigo en la jugada Apagada la llamarada con tu llegada Solo encendió se alegró el fuego se avivó En el instante en que te vio Y así de la noche a la mañana la cosa se dio Y así sin darme cuenta cuando que mi amor por ti creció Amor 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 con todo el alma te amaré De mi siempre tendrás lo que no pudo darte alguien más Me entregaré completamente te amaré yo intensamente Soy romántico aunque aparente ser un delincuente Vente conmigo pues tu me traes bien de mente Aunque enfrente toda la gente estuye un corazón latiente Caliente se pone la sangre al tenerte de frente Siempre recuerda que si me ocupas yo estaré presente Todo sube como una creciente Cual poseidón y sin tridente Diferente conocer tu no fue ningún accidente Ese incidente verte lo mejor que me ha pasado Desde aquel día yo quedé bien enamorado Clavado, hechizado por tu belleza cautivado Hipnotizado, idiotizado No acaba, apenas ha comenzado Te he quedado cada que hablas sin nada que decir Tú eres lo que me impulsa a seguir siendo un enciro Ya no más espero que a mí me digas que sí Que aquí yo estaré para ti Jamás me voy a ir Amor 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 Con todo el alma te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte siempre así Yo quiero hacerte feliz Prometo amarte así Con todo el alma Ya te la sabes Cuánto es que te quiero Yo no más espero Que me digas que sí Es el With GM 2017 2301 Desde Raiden Producciones Porque tú eres la que me ayuda a encontrar la calma Prometo que te amaré Con todo el alma